Nuestra gente se nos muere por el cáncer y tiene que emigrar a otro departamento para poder ser atendido. Tenemos el hospital oncológico que está abandonado mucho tiempo. Estamos pidiendo a nuestras autoridades, al gobernador del departamento de Tarija, al gobierno nacional, porque esta es una obra concurrente, porque necesitamos que esto se concluya y empiece a funcionar en bien de la población. Y esto es una tarea de todos, porque no solamente el Benicio para un barrio ni para un distrito, es para toda la población de Tarija. Venimos preocupados por el deterioro y el abandono de lo que es el hospital oncológico y que exigimos que se dé continuidad a la construcción del hospital oncológico, para el cual hemos hecho un manifiesto entre todos los barrios del Distrito 9. Nos encontramos en estado de emergencia, por el cual convocamos al gobierno departamental y nacional a una reunión de manera urgente, que se retome la construcción del hospital oncológico, que nos explique y resuelva el problema que existe con la finalidad, la conclusión del hospital oncológico y posterior equipamiento. En caso de no ser escuchados, tomaremos medidas al caso a una necesidad del pueblo. Esta petición no solamente es del barrio El Constructor ni Distrito 9, sino que esto beneficia a toda la población tarijeña y todos debemos estar. La preocupación es que se dé continuidad al hospital oncológico, ya que ha sido iniciada en la gestión 2015, a la fecha se sigue con abandono ahí en la obra. Pedimos también que se haga una limpieza profunda, porque el desmalezado, el tema de lluvia, ha habido más deterioro en esta gestión. Próximamente vamos a convocar a una marcha, ya vamos a estar convocando, dando la fecha posterior, donde aquí invitamos a toda la población tarijeña a que se sume, como ser Comité Cívico, FEJUVE, los pacientes con cáncer y todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!